Buenaventura cerró el pasado 9 de junio con 777 casos positivos, cifra que es bastante alarmante. El reporte muestra que hay 44 casos de personas que han fallecido a la fecha, situación que ha motivado a que el médico Ignacio Vaca haga un llamado de atención a la comunidad. Muy buenos días, un saludo para todos los seguidores de CNC Noticias Buenaventura. Mi nombre es Luis Ignacio Vaca, soy médico que elabora en la ciudad de Buenaventura. Aprovecho esta oportunidad para enviarles un mensaje de urgencia a toda la comunidad de Buenaventura. Un mensaje en el cual les pido que guarden las medidas de bioseguridad pertinentes para evitar ser contaminados por el COVID-19. Bueno, es inconcebible que una ciudad como Buenaventura tenga más de 770 pacientes contaminados en este momento y tengamos 42 pacientes fallecidos. Pacientes que hubiésemos podido evitar la muerte de ellos si hubiésemos acatado las medidas de bioseguridad, hubiéramos llevado la cuarentena bien y no estuviéramos en este momento realizando esa contaminación tan alta que hay en nuestra ciudad. En este momento hay alto riesgo de estar contaminado. Por lo tanto, vuelvo y le repito, Acaten las medidas, Respeten la cuarentena, No salgan a la calle si no tienen necesidad, Únicamente salga un miembro de familia a hacer las compras de supermercados, medicamentos o gestiones pertinentes. Lávense las manos cada dos horas, Cámbiense las ropas cuando lleguen a su casa y lávenlas en jabón. Igualmente utilicen alcohol y deshidratado de alcohol. Solo se espera que la comunidad tenga en cuenta la importancia que tiene el autocuidado para sus vidas y sus familiares, al mismo tiempo el de respetar cada una de las medidas sanitarias establecidas como toque de queda, ley seca, pico y cédula, para evitar que se siga propagando este virus y que Buenaventura, que es una ciudad tan pequeña, siga aumentando en cifras.